Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a una nueva partida de infectado en el mapa de Horizon en donde estamos jugando con la playstation 4 porque tengo el advanced warfare para playstation 4 y generalmente las partidas de infectado son súper críticas y son hay veces que son fáciles cuando tú eres infectado y generalmente los infectados siempre van a ganar porque los últimos siempre desaparece el minimapa entonces entonces siempre desaparece el minimapa a los infectados de donde están los últimos sobrevivientes perfecto yo creo que es mejor escabullirnos lo mejor que podamos que tal que uno sea el infectado y lo maten de primeras corre no nos podemos acercar a nadie mientras no sean mientras están contando perfecto listo no somos el infectado vamos por detrás es importante siempre en infectado mirar para atrás yo creo yo quiero irme a donde no haya gente ya mataron a uno y no que miedito este perfecto yo creo que perfecto esto es una escopeta si no estoy mal no chicos los ojo ojo lo matamos lo matamos lo matamos lo matamos perfecto lo matamos uff matamos están por mí vienen por mí no nos mató re o sea nos mató re y yo por ponerme a descuidar yo por descuidarme perfecto yo creo que por aquí ya están yo creo que perfecto aquí vamos a saltar un trin listo uff ojo ojo que que lo teníamos por la espalda vamos 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 creo que por aquí hay un enemiguito si no estoy mal vamos 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 no nos mata ya nos había visto bueno hemos matado a como tres 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 hemos matado tres no listo mataron a este yo yo que yo lo quería matar era con la con la vinita este quiero ver dónde está este no lo veo no te veo por aquí creo que ya se fue y la partida muy corta muy corta pero hemos matado mucha gente hemos matado bueno no mucha gente hemos matado uff tres personas y nos han matado dos veces a ver a ver o sea fue re buena se le vino por detrás y bueno chicos espero que la partida les haya gustado suscríbanse den like y comenten chao chao